Colombia está ubicada en América del Sur, cuenta con gran riqueza natural y el sector agrícola constituye una de las mayores fuentes de su economía. El suroeste antoqueño es una región de vocación agrícola con importante producción de café, cítricos, plátano, frutas y maderas. Se cultiva plátano, se cultiva café, se cultiva yuca, en todas las clases. Aquí, aquí es Mugama, en Jerico, aquí tienen un cultivo de primeramente café, segundo pasta. Y últimamente tienen los cultivos de una ruta que se llama una curuca. La Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño propone un modelo de intervención para zonas productivas que fortalecerá la integración intrarregional y el desarrollo rural en las siguientes líneas. Carreteras verdes, plan focal agrícola, instalación de conocimiento en el modelo asociativo de las comunidades, plan de competitividad y productividad basado en la oferta exportable. Para nosotros, para otros campesinos que viven alejados de la carretera, es lastimoso, muy lastimoso, porque nosotros tenemos una finca por aquí de Santa Inés por arriba, tenemos que cargar al hombro. Lo primordial del campo en las vías, hacer carreteritas donde se puede entrar, ¿cierto? Y nosotros los campesinos podemos sacar los productos mejores, en mejor calidad, porque uno al hombro se puede sacar maltratado y menos precio cuesta, ¿cierto? Pero si no embarca en el carro, lleva a una cooperativa, pues pagan muy bien. Ese es el sueño de nosotros en los campos. Se planearon 12 circuitos productivos rurales C-B-R. Los circuitos se conforman por corredores, vía y territorio, que unen un municipio con otro vecino, fortaleciendo nodos de servicios e infraestructura en territorio rural. Circuito Buenos Aires, conformado por los corredores Buenos Aires-Andes, Buenos Aires-Gardín, Buenos Aires-Érico, Buenos Aires-Támesis. Mejorar la infraestructura física de las carreteras secundarias y terciarias que sirven el territorio rural agrícola es el punto de partida para impulsar el desarrollo, ganando conectividad con el sistema vial regional que lleva al sistema primario de grandes vías, que nos comunicarán con los puertos de cara al mar y así poder ser partícipes en los mercados internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!